la libertad ajá que hay otra estrella pero a ver hoy 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 este donde salió vaya a poder a su vieja hola a todos bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar shining star flip the theory of the star comet en el episodio anterior completamos al 100% heavenly acen y conseguimos la primera estrella del mundo número 13 pero está en paz en este vídeo vamos a buscar más estrellas en este nivel empezando por obviamente la segunda que es la mitad ok para esta estrella necesitamos ir a una zona un tanto distinta a la que habíamos ido en la estrella anterior ya van a ver cuál es que de hecho puede que esté bastante escondida y a mi parecer si está escondida no pregunté cómo la descubre yo porque no tengo yo tampoco me acuerdo pero según yo la descubrí por casualidad nada más pero bueno el punto es que tenemos que hacer un triple salto aquí a ver si me sale la primera por favor porque aquí llegamos a un chico ya que quiere matarme ok bueno no me alcanzan a me alcanza el chico ya no me alcanzas ok si este camino está muy escondido es pero bueno aquí llegamos a un pequeño ciclo espacios el cual contiene la estrella creo o esperen estoy en el camino correcto verdad porque yo recuerdo que hay otro camino exactamente igual pero dentro del palacio no no yo recuerdo que es aquí y que la otra estrella la conseguimos después y de hecho también están aquí las estrellas verdes por como pudieron notar y de hecho esta parte sinceramente es de las más complicadas del nivel de una vez les digo porque aquí necesitas hacer bien los cálculos de los saltos como puedes como puedes darte cuenta hoy aquí creo que lo ideal es tener un buen ángulo de cámara y que la que tú no te trole aunque no recuerdo muy bien seguir aquí tú te troleaba pero al parecer hasta donde yo recuerde no es y no me caí por por pura suerte en serio porque normalmente siempre me caigo aquí y hoy cuidado mario por favor me estás poniendo un poco nervioso a pesar de que apenas empezamos el vídeo y y todavía queda mucho tiempo de y de acción pero bueno igual me me pusiste un poco nervioso ok a ver voy a matar estos gumbas porque siento que me van a poder perfecto y esta parte siempre 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 ya la libertad ya la di o no esperen tuve para yo ya la di fuck cuando sea la parte más difícil para mí del nivel así que bueno como apenas llevamos dos minutos no le voy a hacer corte así que sobran conmigo y vean recorrer todo el camino aunque según yo no era tan largo el camino pero bueno igual cuando llegue ahí hago el safe state mejor lo hago al llegar a ver hasta dónde lo hago hoy espera necesito que hagas el triple salto mario por favor ahí está perfecto bueno ok estoy otra vez aquí bueno como les decía creo que voy a usar el safe state después de al final de estas plataformas creo que creo que me va a ser mejor porque es tengo la sensación de que puede que me muera antes de llegar a donde morí antes y si dije antes muchas veces pero bueno creo que eso no importa ahora aquí es donde quiero saber el safe state y vamos mario esperemos que esta vez que nos vaya bien por favor a ver uy cuidado con el combo out ay dios qué vergüenza y qué bueno que es el safe state porque si no imagínense lo que hubiera pasado cuando igual que me haya matado un comba en serio el peor fail de toda la serie 6 6 no se le puede llamar de otra forma este es el perfil de toda la serie porque no existe el walkie bueno a ver hoy por favor mario llega solo te pido una cosa que llegues a ver porque se me está complicando mucho esto y no recuerdo que verá tan complicado bueno si es difícil pero no recordaba que tanto bueno tal vez no había por no hacer práctica me pasan estas cosas y creo que voy a estar mucho tiempo acá verdad a ver ya no sé cuántos intentos van pero vamos mario por favor ok ok creo que nada más sabía que saltaron no tan inclinado pero bueno el punto es que llegamos muy bien y hay casi movida de incorrecto la estrella está por aquí en este túnel secreto bueno entre comillas secreto porque de secreto no tiene casi nada se ve a simple vista y hubo un traga luz será que yo quería ir a conseguir otra gorra de alas bueno ahora ajá tenemos que seguir las lucecitas para llegar a estrella y esto me recuerda un poco a la primera estrella de me estimado sinceramente porque también tenías que seguir como unas lucecitas aunque bueno esas lucecitas eran estrellas pero esta vez si son luces o más bien traga luces ok agua de minutos para bueno menos de seis minutos para esta estrella espero que está aproximada no me sea tan complicada sirren structure in dark space tenemos que regresar ahí porque esta es la estrella de las estrellas verdes no me importa que me agarres chuk ya a pesar de que no me gusta porque no hay precipicios así que por mí no hay problema el día por las veces en los que me en el que un chuk ya me lancia al precipicio y me mate pues será para odiarlo mucho más ok si tenemos que volver a donde estábamos antes porque está la estrella de las estrellas verdes 10 este nivel de estrellas verdes como pudieron ver esta vez y las pusieron otra vez no como en el mundo 12 y de hecho en el siguiente mundo ya me averigüen no hay estrellas verdes en el mundo a 14 de johnny secretos ahí así que creo que será el mundo más diferente de todos hasta ahora si hablamos de repeticiones de misiones como las estrellas verdes no creen ok bueno aquí tenemos la primera perfecto a ver voy a ir a darme sin safe state uy uy y mejor hago el safe state ya vi que ya vi que mi suerte no está muy de mi lado esta vez y no como en el episodio del aire en donde completé misty manor en donde foca en donde logré completar la estrella del universo paralelo a la primera ese creo que fue uno de los mejores días de mi vida y uno de los mejores vídeos de mi vida sinceramente porque era un logro que no lograba desde hace otra vez este gumba en serio como les decía era un logro que pues no había logrado hasta ahora o sea por lo mucho al segundo intento lograba conseguir la estrella debido a que aquel panel que estaba en lo más profundo en lo más lejos era como muy difícil calcular casi como los trampolines los bloques musicales que vimos en el episodio anterior en la primera estrella no sé si los recuerdan que fue justo antes de entrada a poco no no justo antes de entrar al foco no justo antes de entrar a la flor bueno creo que fue un poco antes de entrar a la flor y a ver no me están saliendo bien los saltos a ver adiós por favor no me decepciones que hasta mis suscriptores con cuentan contigo porque si no el play bueno obviamente mis suscriptores de mis suscriptores no van a encontrar contigo ellos creo que quieren que cometa muchos fails y así burlarse de mí pero yo se cuento contigo mario así que por favor no me decepciones voy a usar aquí el safe state antes de que se me olvide y de hecho a ver un momento aquí no puedo conseguir otra estrella de verdad ajá que hay otra estrella pero a ver hoy 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 este donde salió vaya a su vieja ok por favor dime que puedo conseguir esta estrella por favor dime que puedo conseguir estas estrellas o no sé si tenga que irme a otro lado no esperen creo que se la puedo conseguir aquí creo que está un poco más acá lo de chuk ya en serio que no me lo esperaba esto fue sorpresa para mí a ver hoy no vas a llegar verdad no llegaste y no dice el safe state después de conseguir la estrella verdad ok a ver a ver cómo vamos a ver que por favor y perfecto ahora sí de este ir ok y ahora sí concentración medio por favor bueno y también yo pero también tu medio concentración por favor porque si no no vamos a acabar nunca qué estoy empezando a frustrarme y no desmiento me estoy frustrando demasiado a ver gracias voy a hacer un safe state acá porque no me queda de otro anterior ya no me fío de mí mismo a ver y yo recuerdo que aquí también había una estrella ahora más adelante a ver hoy cuidado no ahí está ok hay todo pues de tu verdad fuiste tú el que se me apareció de repente muérete por favor gracias ok bueno vamos a ver cómo hago esto a ver creo que tengo que hacerlo desde aquí verdad a ver perfecto perfecto ya conseguimos todas las estrellas muy bien y déjame recordar dónde apareció la estrella no sé si apareció más arriba o apareció más abajo esta es la pregunta del día más arriba o más abajo y de hecho me gustaría ponerle de título a este vídeo es si es que me acuerdo lo que no según yo es más abajo así que han hecho ya la vi ya la vi no puede esconderse estrella yo ya la vi desde la distancia por su gran hoy cuidado mario con su resplandor la puede ver desde a kilómetros de distancia al igual que puedo ver a júpiter y saturno si eso fue una referencia a lo que pasó el 21 ok y fue un bonito momento aunque la verdad me hubiera gustado verlo más detalladamente pero para no me importa ahora sí vamos a conseguir la estrellita que es lo que importa con cuidado que los de que el foco no me mate y perfecto muy bien y ya voy a hacer otra estrella más y ya le dejo el vídeo porque nada más alcanza para una estrella más hasta 2 hasta donde le calculo así que bueno vamos a hacer la siguiente estrella que también tenemos que volver a donde estaban las estrellas verdes para hacer top of the temperate tower es lo que quise decir banish cap ok bueno es momento de usar la banish cap y en serio en serio que les pasa los chicas en serio odio que los pongan más inteligentes en los casos de yo estoy dudando de edad que en este el enemigo del juego sea la cámara o sea el chucha bueno obviamente para mí va a ser el chucha porque no me ha tolerado mucho la cámara en este caso no como en otros como a ver qué les puedo decir a ver en que me han maturado la cámara creo que en rainbow stars varios 65 rembóstar me ha trolleado mucho a la cámara hay de hecho ese hack cuando el jugué por primera vez era mucha felicidad o sea descubriendo un nuevo hack que no había jugado antes pero al llegar a los últimos niveles me di cuenta de que era kaito y pues lo dejé porque ya saben a mí no me gusta jugar kaitos tal vez a otros y como javier nator 7 que le mandó un gran saludo pero a mí en la persona no me gustan los hacks y con los casos así que no voy a jugar nunca un caso así que el que me diga que juegue kaito su prima es una prostituta ok otros hay vestida acá por favor de yo no me voy a confiar demasiado voy a empezar a usar más este en esta parte porque en serio esta parte sí es muy desafiante ya me di cuenta y de hecho creo que ya muchos se dieron cuenta de eso pero bueno hoy cuidado ahí se me la dio eso no es justo bueno a ver otro intento más vamos de hecho si va a alcanzar apenas para esta estrella y de hecho no voy a intentar subir por aquí porque de hecho ya lo intenté en una de mis partidas de hace creo que fue a principios del año pasado sí porque estamos en 2021 así que principios del año pasado me refiero a enero de 2020 intenté subir por ahí pero no se podía así que no lo voy a intentar si quieren intentan ustedes pero yo no lo voy a hacer ok ahora la bonita es esa que ven ahí lo que tenemos que hacer es ir con ella y atravesar esta pared que de hecho no sé si esto sea un vídeo o sea hielo pero bueno voy a suponer que cielo aunque tengo la sensación de que para el creador va a servir pero también me gusta considerarlo más un hielo ok ahora vamos a ver si me da tiempo no creo que necesite el safe este de acá ahora digo que no lo necesite y verán como me caigo bueno ahí está el bloque azul que dudo mucho necesitarlo pero bueno en caso de que lo necesite ahí está y aquí está la estrella con el que vamos a terminar este emocionante vídeo que de hecho estuvo muy intenso no les voy a mentir pero bueno vamos a dejar el vídeo hasta aquí bueno llevo 16 minutos y perdón porque sea un vídeo tan corto pero bueno no tan corto de que a ver llevo 16 minutos pero hice un corte así que creo que debo de llevar como 15 minutos bueno y perdón porque sea tan corto el vídeo pero es que a ver no recuerdo no he hecho práctica de las otras estrellas así que pues va a ser otra excepción de yo el episodio 23 también fue de 15 minutos pero eso fue porque no calculo bien el tiempo según yo habían pasado más minutos por los cortes pero bueno igualmente espero que no les incomode que haya hecho este vídeo tan corto pero bueno espero que lo hayan disfrutado dejaré mis redes sociales en la descripción en la información del canal y nos veremos en el próximo episodio que yo espero terminar crystal en paz en ese próximo episodio bueno ya lo veremos así que adiós el próximo episodio el próximo episodio